Música Mira lo que se hacía a la vuelta de la escura Mira que lo rompeando Con luna las pupilos y su estrella y guanmaría Para después del contrapando Y nada más que rama, dice menor Se cargamos seguido por el ritmo de Quetania El día que lo conoce toca y no tiene la noche Para que con la que se mantiene se hara Y la baila, y la goza, y la canta ¡Gracias a la vuelta de la escura! Si no los bailen podrán la corta No 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 no, ya no no no, ya no no no, ya no no, ya no, ya no ¡A captive deкой, bien aika ¡Arco snorta! ¡pa pak papapa, soy yo! ¡Pa pa 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 papapa! ¡O�arese jee,蒙 spend 이 amig en tu FL по y en 해�imaan por un ADPI! ¡O sack de sche que,蒙 join tu peppers in ll sendo! ¡Alum ha abra Vielen cubby en el pul du trip! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video